Bueno, ya saben, ya vieron que hay muchas opciones y realmente esto es otro de esos puntos en que debemos de pensar un poco. Lo canónico, lo normal, lo aceptable para modelaje de Nietzsche es WorldClimb, ¿sí? Maxent, WorldClimb, ya mi vida es completa, ¿verdad? Pero realmente hay que ponerle bastante más cerebro y realmente ahora hay mucho más de opciones y cosas en que debemos de ponernos a pensar. Entonces vamos a pensar un poquito en generalidades, voy a repasar algunas opciones con algunos comentarios, pero más que nada quiero llegar a cuándo datos de clima, cuándo datos de sensores remotos y por qué, ¿sí? Bueno, en general, ¿qué queremos? Datos en formato raster, tienen que cubrir toda la región de interés y tienen que cubrir todos los puntos en el tiempo que nos interesa, ¿sí? Deben de ser en algún punto, en algún sentido, relevantes. No queremos aventar capas que no tienen que ver con, pues, el nicho fundamental. El nicho fundamental es más que climas. Pero definitivamente hay capas irrelevantes. Y ustedes ya saben que ajustar un modelo en demasiado de dimensiones nos lleva a, ¿qué? Sobreajuste, exacto. Entonces, queremos evitar tener más de dimensiones, queremos evitar tener dimensiones correlacionadas, ¿ok? Tenemos varios retos y todo eso se tiene que integrar en una toma de decisiones. Realmente decepciona la variedad de datos que se ha, pues, se ha usado en este campo. Datos de clima. En algunos casos, datos de sensores remotos. Datos de topografía pueden ser útiles, pero solo con cerebro otra vez. Lo común es meter elevación. Bueno, lo común es llamar elevación altitud. ¿Alguien sabe la diferencia? ¿Cuál es? ¿La altitud? Sí. ¿Por respecto al nivel del mar? No. Altitud es qué tanto arriba del suelo. Elevación es arriba del nivel del mar. Entonces, altitud de mi dedo es dos metros. Altitud de elevación de mi dedo es que, mil seiscientos metros. No sé en qué estamos aquí. Algo así. Bueno, se usan los datos de topografía muy mal. Vamos a ver. Los pongo nomás con ropa mínima, una tiendita de campaña y una cobija a dos mil metros. ¿Cómo se siente? ¿Frío? ¿De qué depende? La estación del año, pero también ¿de qué más depende? La actitud. Dos mil metros en Colombia, pues eso es tropical todavía. Dos mil metros en México es templado. Dos mil metros en Canadá. O dos mil metros en la Antártida. Dos mil metros en Colombia, pues eso es tropical todavía. Entonces, ¿qué nos indica eso? Que la elevación no es información sobre el ambiente. No es algo a que responde la especie. Lo único es que localmente hay una muy buena correlación entre elevación y temperatura. Los climatólogos lo llaman, no voy a decir esto en español, adiabatic lapse rate. Pero es el declive de temperatura con el aumento de elevación. Pero elevación en sí no te dice nada del ambiente. Pero otras partes de los datos de topografía sí podemos usar. Si la curvatura del terreno es así, de la topografía, pues ¿en dónde vamos a acumular agua? Y si es así, vamos a perder agua. Y un baile así contra un baile así va a tener ríos fluyendo con más fuerza. Entonces, hay cosas que se pueden usar, pero con cerebro. Tal vez la falla más grande son los datos de suelos. Y eso es en parte porque no hay buenos datos de suelos a fina resolución para toda la Tierra. Les voy a mostrar algunas fuentes al ratito. En total, vean cualquier artículo en la literatura y casi siempre no más toma ventaja de datos de clima. Y realmente hay mucho más a que responden las especies y mucho más que nosotros podríamos incluir en los modelos. Bueno, una repasadita de fuentes, como dije, algo repetitivo de lo que Luis les mostró, pero con algunos pensamientos. WorldClam, ya lo conocen. Vean cuántas citas. Diez mil citas para un artículo. La primera versión tuvo y tiene problemas significativos, pero la comunidad no está muy preocupada de eso. Versión dos tiene más dimensiones, tiene algo más de riqueza de información, pero tiene el problema de su escala global. De maximizar o optimizar el ajuste a escala global no necesariamente te deja optimizar para una región. Yo no he jugado mucho con los datos de la segunda versión, pero más ese comentario. Algo muy interesante, si van a explorar datos en el tiempo, es EcoClimat, que es un esfuerzo brasileño. Su énfasis es en datos de modelos de circulación global. Tiene muy buena densidad de información, pasado, presente y futuro, con diferentes representantes para el futuro, diferentes versiones del presente. Quisiera tener diferentes versiones del presente. Y para el pasado, el oceno, la última negociación máxima. Dios, Dios, Dios. Dios, Dios, eso está súper interesante. Estos datos se han manejado de manera muy rigurosa y por eso son complicados y difíciles de usar. Es decir, les recomiendo un artículo por el que encabezó el esfuerzo, se llama Mateos Rivero. Él indica una cosa y no quiero ir en mucho detalle, pero todos estos datos de modelos tienen una resolución nativa muy gruesa, dos o tres grados. Y usamos varios trucos para mejorar la resolución espacial. Y el truco más común es que refieres lo del presente a esa resolución gruesa y el futuro. Lo restas, lo restas y da una diferencia. Cuánto cambió de ahorita al futuro. Y luego suavices esa diferencia. Es decir, lo pules y quitas las esquinas. Y efectivamente bajas la resolución de la superficie de cambio a una resolución fina. Tienes datos a la resolución fina para la presente, entonces sumas la capa, la fina resolución de cambio a lo presente. Está súper interesante. Una generación en este campo lo ha hecho, pero es un programa. Noten que hay un presente para cada modelo, para cada uno de estos. Esto no es lo mismo que esto. Pero si referimos todo al mismo presente, quitamos esa variación de modelo a modelo. Es decir, los modelos tienen variación muy significativa de modelo a modelo y nos enseñamos a eso. Entonces, cuando decimos, todas mis proyecciones al futuro indicaban un aumento de 50 a 70% de distribución potencial para la especie, tal vez la variación real es mucho mayor. Entonces, cuando Mateos me lo explicó y luego él publicó algo en Biodiversity Informatics, me dio mucho miedo, porque realmente todo lo que hacemos, estamos teniendo un modelo del pasado, del futuro, tal vez hemos subestimado la variación modelo a modelo. Es muy peligroso eso. Yo todavía no lo he pensado y manejado lo suficiente, pero es un punto muy importante. Entonces, ahí está Eco Climate para modelos. Climón, pues está, es otra interpretación estilo World Climate, probablemente más variables. Yo pensé que no más existían 19. En realidad, cuando los australianos inventaron toda esa idea, eran como 42 o algo así, pero cuando se hizo lo de World Climate, no más tenían datos de máximo, temperatura máxima, temperatura mínima y precipitación en cada mes. Entonces, varios, la mitad de esas variables bioclimáticas requerían otras dimensiones de clima. Entonces, tuvieron que tirar eso y quedamos con los 19 que, pues, ya son evangelio. Otra fuente de datos de modelos es eso de SGA y AMER y tiene muy buena diversidad de modelajes, 20 o 30, son solo para el futuro. han hecho bien la tarea de mejorar la resolución espacial. Estos son sujetos a los problemas que los de Eco Climate levantaron, pero, pues, todo el campo ignora eso ahorita. Ahí están esos datos, es lo que nosotros usamos para proyecciones al futuro. Tal vez lo más interesante es esto de MERRACLIM, se acaba de publicar, yo no he tenido tiempo de jugar con estos datos, pero efectivamente sacan variables relacionadas a clima de datos de sensores remotos, sacan, pues, las mismas variables bioclimáticas, incluyen en la Antártida, que es muy nuevo, presentan tres décadas y tres resoluciones espaciales. Pongan atención a eso, porque vamos a hablar en un momento de por qué datos de clima por lo general son horribles. por explorar mucha promesa. Tal vez la pregunta más fuerte va a ser si estos datos se pueden ligar a modelajes de clima futuro o clima pasado. Son las mismas variables, pero hay que ver qué tan como consistentes y coherentes son. Les voy a dar algo más de vista de lo de MERRACLIM. Ahí está una vista mundial. Tienen algo de comprobar sus datos, en este caso para la Antártida. Lo que pueden ver es la medición en la tierra y la medición por sus sensores remotos. Pueden ver que hay, pues, bastante ajuste y también algo de ruido. Pero ese ruido puede venir de MERRACLIM o de MERRACLIM. Uno de mis imágenes favoritos era hace dos años estuve, pues, en una expedición al oeste de Cameroon, centro de África. Estábamos en una estación de, bueno, un parque nacional y un campamento muy remoto. Y recientemente habían metido una estación meteorológica. Fíjate, bien bonito porque está en el medio del bosque. Entonces, veis algo del mesoclima de la selva. Pero, ese campamento tenía gente mucho de lado. Pasa que el único lugar de donde uno podía agarrar señal de celular era por treparse a la plataforma donde estaban los instrumentos de la estación climatológica. Entonces, ese sensor de temperatura, dos, tres, cuatro horas al día, venía alguien así abrazándolo con su celular hablando a la esposa o el esposa. Entonces, ruido viene en esta dimensión y en esta dimensión. Hay que seguir explorando, hay que comprobar estos datos. Luis ya les comentó de esto de NDVI y EBI. Dos comentarios respecto a EBI. Sí es enhanced, está mejorado. Mejora en que si tú vas en bosque muy alto y muy densa, NDVI aumenta, 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 vas en desierto a selva alta, va aumentando y luego se satura. Y EBI no se satura. En eso está mejor. Está peor si hay nieve porque EBI no puede su métrica pues pierde su definición. Entonces, eso causa muchos problemas cuando es una zona que convierte de nieve. Pero el único comentario que quería hacer es que el poder máximo de esos datos de índices de vegetación viene de series en el tiempo. ¿Ok? Esto es para Xi'an en China pero pueden ver bosque que es verde pueden ver cosechas ronco y urbano en negro. y ahí pues es bastante al norte donde ven las estaciones del año. Aquí en México ¿cómo definimos selva que antes estaba aquí abajo en Veracruz? Selva alta perenifolia. ¿Sí? Entonces eso va a tener algo aquí. El desierto va a estar aquí abajo pero luego hay selva superenifolia de silva ¿verdad? Esos son van a mostrar fluctuaciones pero tal vez más relacionadas a lluvias y secas. Entonces por sacar esas series en el tiempo puedes ver aspectos de la vegetación que de otra manera no las ves. ¿Sí? Les mencioné datos de suelos. Esto es crucial. Pero vean los sesgos de disponibilidad de datos. ¿Sí? Es decir aquí en México hay el tercio que es el noroeste o el norte de África. o ve dos tercios de Asia. ¿Ok? Entonces los datos de suelos dentro de varias ligas y si vamos a disponer las pláticas no más que hemos estado corriendo corriendo pero esto tiene fructores hoy hay que sacar el de ese todo. ¿Ok? Así no se apuren en la fundar ligas pero estos datos caen como en dos categorías algunos son categóricos son cheat file entonces todo cae muy por los límites de los polígonos yo si no uso datos categóricos en modelaje porque he visto que las herramientas que si pueden aceptar datos categóricos por ejemplo se engañan y de repente iluminan todo el código entonces yo evito ese tipo de datos si buscas datos continuos pues tienes un problema de continuidad de huecos en los datos porque ellos aún adquilen en esos huequitos hay un proceso de interpolación y no tienen leyes muy fuertes como lo de adiabatic lapse rate para temperatura no tienen el equivalente para composición de suelos entonces está complicado y en algún punto no muy lejano la solución va a ser pues datos de sensores remotos los datos del lidar que les voy a mencionar al rato pueden detectar algunas cualidades del suelo los primeros métodos del suelo ok ya el punto más que nada son datos de clima Fabricio perdón sé que es el 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 tiene un proyecto que es el soil grates o 1km están usando estas están usando interpolaciones están usando y están en la nueva generación de con sus retributos existen y existe ya un layer robal continuo que yo sepa lo que están haciendo es los puntos y una interpolación guiada para los sectores de lo así lo entiendo yo no he usado esos tachos pero son importantes nosotros los usamos un poco para unas páginas verticales pero así están sellan bastante si me acuerdo a grandes ratos que todos tenemos para plátanos verticales así es decir eso es una dimensión que casi no se ha tocado y obviamente es algo súper importante no sólo para plantas pero sí para plantas bueno vamos a ver estos datos de clima ¿cómo se define el clima? ah oh no ah oh bueno es que pero es un lance de que es un grande ok estoy escuchando pedazos entonces es el comportamiento promedio del tiempo las condiciones atmosféricas y luego luego ojalá que se acuerdan de la semana pasada que les mostré el trabajo de Mariana y Barbie respecto a a a eno y eso de que realmente los datos promediados de clima pierden toda la dinámica de de cómo funciona la fisiología de de una especie pero sí son promedianos y normalmente por tradiciones alrededor de 20 a 50 años es decir es un es un comportamiento a muy largo plazo tenemos los mismos huecos en información de México en todo el norte nueve estaciones en esta computación obviamente hay más pero no se disponen para esta computación o no no cumplen con los requisitos de calidad para esto esos huecos nos deben de preocupar mucho vean el antártel ¿qué hay aquí? vean la Biblia o Swann el desierto de Sahara en un sentido podemos pensar que por eso existe la interpolación vamos a hablar de eso vamos a ver dos ciudades aquí en México ok aquí Jalapa 18 grados ¿cuál es esa otra ciudad con 45 grados ahí está Víctor contento y Enrique en su temazcala aire libre ¿verdad? ok entonces ahí van nuestros dos sitios ¿sí? uno con temperatura descente civilizada y el otro con con una temperatura inmunda y si vamos a interpolar vamos a hacer eso ¿verdad? pero bien sabemos que entre aquí y Villahermosa o más fácilmente aquí y la costa no es un declive lineal en elevación o en movimientos de aire o nada ¿qué pasa? aquí tenemos esto ¿sí? entonces no es una interpolación simple tiene que haber algo así porque sabemos que lo que supo en elevación baja la temperatura ¿sí? entonces las interpolaciones de clima son guiadas por por lo menos elevación ¿ok? eso funciona bastante bien para temperatura y bastante mal para precipitación es decir vean el cofre de perote aquí arriba del lado este cada tarde reciben las nubes que vienen de la costa pues lo he trabajado ahí está así tapizado con epifitas y todo eso misma elevación de la otra cara de la misma sierra ¿y qué es? es un bosque de pino en el lado de seco y sin mucha epifita ¿por qué? pues porque simplemente guiar la interpolación por elevación no habla de los movimientos de aire y de agua en la atmósfera y no hay así reglas firmes claras como lo que hay para temperatura entonces cuando vemos un mundo así ¿sabes? esto es ridículo ni deben de intentar pero miren partes mayores del mundo faltan datos y ahí está México vean Chihuahua cinco puntos y si me acuerdo Chihuahua tiene algo de topografía ¿sabes? Chihuahua nada en el norte Oaxaca nada en la mitad occidental pues cualquier zona así es como lo que les acabo de mostrar temperatura puede que funcione más o menos grandes rasgos precipitación olvídalo entonces pues a Luis Escobar le gusta esta esta compilación de información WorldClimb se ajustó a 30 segundos de resolución eso es poquito menos que un kilómetro dependiendo donde estás en la tierra uso 50 mil estaciones de precipitación 25 mil para temperatura media y 15 mil para temperatura máxima ok pero vamos a ser optimistas y usar el número alto a esa resolución necesitas casi mil millones de celdas para cubrir toda la tierra y eso quiere decir que 99.99% de la tierra se representa por interpolación y eso no estaría tan mal si los puntos estuvieran aleatorios o parejos por toda la tierra pero ustedes ya vieron no lo son es casi casi todo interpolación y hay huecos muy grandes a escala global como pauta del norte de África y escala meso como grandes partes de México y escala micro y eso es un limitante enorme a los datos de clima los productos que dan WorldClim a escala más gruesa no es que reajustaron y reinterpolaron de los puntos originales como yo he entendido lo que han hecho es agregar los datos finos de su primera interpolación y bajar la resolución hay que pensar mucho en el efecto de error es decir WorldClim agarró datos climatológicos de diversas fuentes para juntar esos 48 mil sitios si hay un error en co-referenciación de una estación eso se transmite a las interpolaciones y eso se transmite a todo lo que se deriva de eso sus modelos de nicho lo famoso tengo que no sé si todavía está pero Sudamérica sí no se ve no Sudamérica si yo sé que no se ve pero aguanto los Andes así y una estación en los Andes creo que Bolivia tenía un error tipográfico en la longitud que quedó aquí entonces la capa de temperatura tenía así no sé si todavía estaba o no pero durante mucho tiempo ahí estaba parecía un blanco ¿por qué? porque había una elevación alta temperaturas bajas entonces la interpolación puso eso ahí bueno entonces espero que ya vean datos de clima con algo más de de tensión de de criterio no solo eso pero podemos mejorar los datos de clima si los tenemos que usar unos perros 19 dimensiones 42 dimensiones no hay nada especial de eso podríamos generar otra ahorita doy ejemplos pero quería darles una en lo de world las capas bioclimáticas debo decir ahí están los datos de ahí están los datos de 18 son cuatro que tienen un problema muy fuerte 8 9 18 19 8 9 18 y 19 pero es interesante esas son las cuatro capas que cruzan entre precipitación y temperatura es decir la precipitación del mes más caliente o la temperatura del cuarto de año más lluvioso pero si lo piensan imagínate que la temperatura va así y el mes más lluvioso podría ser enero o febrero y tal vez enero y febrero están casi casi empates pues si en un píxel es febrero temperatura más alta si en otro píxel es enero temperatura más baja y pueden ver esos efectos muy fácilmente vean eso ¿de verdad que hay una diferencia tan marcada de aquí y acá? no lo que es es que es que temperatura mínima del año en mes o no me acuerdo de la definición de esta capa pero hay algo empate y un 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 gradiente en lo otro es decir temperatura cruzada con con precipitación genera esos artefactos vean este aquí lo mismo que no existe entonces de antemano quiten esas cuatro capas que tienen artefactos espaciales pero además no tienen mucho sentido biológico yo puedo imaginar fácilmente que tienen un sentido biológico que tal vez el mes más seco es cuando yo estoy bajo más estrés y puedo aguantar temperaturas menos altas porque tengo menos menos agua disponible es decir se imagina yo entiendo por qué existe pero eso de cruzar entre las dos fuentes de datos genera estos artefactos son